Continuamos con las minis estrellas aquí en nuestro programa especial de Año Nuevo. Vamos a recordar ahora a José André, este niño genio, cochabambino, pianista, que tantas alegrías nos ha regalado. Vamos a recordarlo para que el 2013 sea un año con mucho, mucho corazón como él. Vamos a verlo. Estas manos maravillosas, este talento extraordinario, son de un niño boliviano, José André, de solo siete añitos de edad. Estoy en primero de primaria. Me gusta el jazz, el rock. Lo que a mí me gusta más es el hip hop. Cuando era más pequeño aprendí la batería así, así, tocaba. Mi papá decía, charles, bombo, tambor, decía ahí. Y hacía lo que me decía así, así estaba aprendiendo la batería. Aprendí el piano en mi primera canción, era la canción de los Simpsons. Así, pam, 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 así. Yo aprendí solito Yo aprendí las notas Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Aprendí a tocar el teclado Y soy autoridad En el colegio sí, tengo muchos amigos 34 compañeros Muy bien Muy bien, ahora ya podemos empezar a ensayar sin problemas Sí Voy a mandar besos a Pika Y a toda la gente que está viendo el programa Y a toda la gente que está viendo el programa